Bienvenidos a Serca Atletas a un nuevo vídeo de entrenamiento con Removendor. Soy Frank García y hoy vamos a hacer el entrenamiento número 12 de Vermont España. Entonces, el entrenamiento de él consiste en 5 series. Es una pirámide en la que vamos a empezar con 500 metros, subimos a 1000, llegamos a 1500, volvemos a bajar a 1000 y terminamos con 500. Definitivamente, al final hacemos 4500 metros. Las tres primeras series a un ritmo sostenible, siempre a 26 paladas y las dos últimas a alta intensidad, con 26 paladas la primera y 28 la última. Fijaros, os enseño a programar el monitor y comenzamos. Pues vamos a programar el entrenamiento, vamos a darle a seleccionar entreno, nuevo entreno, intervalos variables y empezamos. Por distancia, 500 metros con 2 minutos de descanso. Y esto ya se va a mantener estable todo el tiempo. Distancia, 1000 metros ahora. Le quitamos aquí. Vale, ya le llevamos dos. Vamos a poner el tercero, distancia, el más largo, 1500. 500, vale, le volvemos a bajar a 1000. Perfecto, ya tenemos el quinto por distancia. Últimos, 500, ahí va, aquí no. Quitamos este y quitamos este. Vale, y aquí ya no más intervalos. Y a comenzar. En este caso, como siempre os digo, y por un motivo puramente técnico, voy a dejar los primeros 500 metros de calentamiento por no alargar más el vídeo, porque ya va a ser un entrenamiento de 30-35 minutos. Entonces los primeros 500 los voy a hacer suavecitos y luego ya el resto les apretamos. Os recuerdo, los tres primeros desafiantes a un ritmo desafiante, al 80%, y los dos últimos, alta intensidad. Venga, vamos allá. Siempre 26 remadas por minuto. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y en qué porcentaje? Hay gente que lo hará más rápido, habrá gente que lo hará más despacio. ¿Vale? Y bueno, referido a otras actividades de carrera o de ciclismo y eso sí que encontraréis algo más tanto en inglés como en español, ¿vale? Pero tenéis que permanecer atentos porque en breve os voy a enseñar un par de test de cómo calcularlos y cuál es la diferencia con el test en escalón que ya hemos ido viendo, ¿vale? Y que si no habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistacillo aquí arriba, ¿vale? En 15 segundos comenzamos la segunda serie. Voy a activar el pulsómetro que no lo había puesto antes. Venga, pues en 5 segundos, 26 remadas, 1000 metros. Desafiante, ¿eh? Venga, vamos allá. 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 Gracias por ver el video. Muy bien, 4 minutos 0-2, en este caso para el mil metros. Muy bien. Lo que tiene cuando conectáis el monitor a un móvil o a una tablet y hacéis intérvalos, es que constantemente, conforme termináis un intervalo y empezáis el descanso, os va a estar preguntando ¿Has acabado? ¿Has acabado? ¿Has acabado? Entonces ahí es cuando tenéis que decirle que no, porque si le decís que sí, parará. Es una cosa que entiendo que lo han puesto porque en algún momento, si te has cansado de hacer intervalos para que el dispositivo en este caso sepa que ya has acabado y corte, pero es algo bastante molesto, porque si ya te he puesto cuantas voy a hacer, no me estés preguntando constantemente. Pero bueno, son alarmas que ponen ellos un poco para que no se pierda la información y saber cuándo cortar. La verdad es que funciona muy bien esta aplicación. También estar atentos porque en breve os voy a hablar también de la aplicación que ha sacado Concept para hacer competiciones y verlas a través de un móvil o de una tablet. Es decir, a partir de ahora te vas a poder conectar para hacer competiciones directamente con la tablet o el móvil. Hasta ahora era solo a través del ordenador, de PC. A partir de ahora ya se puede hacer también con móviles y tablets. Es una aplicación igual, exactamente igual, gratuita, que os podéis empezar a descargar ya si queréis. Está en versión beta, aún no está el modelo definitivo, pero ya se puede usar, incluso ya podéis participar en alguna carrería. Vamos a por la tercera ronda, 1500 metros desafiantes a 26 remadas por minuto. Esto ya van a ser 6 minutos y algo, ¿eh? Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dejadme comentarios. aquí debajo con vuestros resultados. Venga va. 3, 2, 1, al lío, 500. Gracias. 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 Conseguido. Muy bien. Total. 4,500 metros por hoy. Muy buena rutina. Muy buen entrenamiento. Ahora mientras me baja un poco las pulsaciones, recordad que conforme acabamos movemos las pantallas de las pulsaciones de la AirData para irnos al display a la ventana donde nos dice sincronizar. ¿Vale? Porque ahora mismo ese entrenamiento está guardado en el monitor, pero no está subido al logbook de concept. Ahora ya está. Entonces si yo ahora me voy al ordenador o incluso al móvil y cojo el móvil, digo voy a verlo, lo voy a ver aquí en el iPad, pero vamos que para el caso es lo mismo. Y aquí lo tenemos, 500 metros en 2,05, 1000 metros en 2,01, 1500 a 2,08, 1000 a 1,59 y 500 a 1,56. ¿Vale? Excepto los primeros 500 metros que se me ha ido un poquito, el resto son a 26, 26, 26 y el último 500 será 28 y se me ha ido a 29. ¿Vale? Pero por lo demás yo creo que está más que bien. Bien, en breve quiero a ver si puedo también empezar a subir sesiones con el skier. Fijaros que al lado tengo el dino de concept. De estas máquinas ya quedan muy pocas, se fabricaron muy pocas y quedan muy pocas. Algún día también subiré algún tutorial, lo que pasa es que quedan muy pocas máquinas de esas y hay un hueco ahí que es para la biker, que me falta todavía, pero que en breve también tiene que llegar. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo Elgatletas, espero que os haya gustado. Dejadme cualquier anotación, cualquier duda aquí debajo en los comentarios y no olvidéis darle a la campanita y demostrarme cariño suscribiéndose. ¡Hasta la próxima Elgatletas!